Este es el cariño de los pasantes Es mi inspiración y la plasma de tu grupo folclórico Daipi Bolivia, corazón de América Sica, sica, pueblo querido Aquí llegamos tus hijos Bailando morenada Por ti, mi sica, sica Secuerdos inolvidables Y llevo en mi corazón Lágrimas caen de mis ojos Por ti, mi sica, sica Mañana yo me voy Lloraré al partir Al año volveré Mi sica, sica Mañana yo me voy Lloraré al partir Al año volveré Mi sica, sica Mañana me voy Lloraré al partir Al año volveré Sica, sica de mi corazón Oh, ja, 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 ja Y este es tu grupo Daipi Bolivia Sica, sica, ja, 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 ja Secuerdos inolvidables y llevo en mi corazón Lágrimas caen de mis ojos por ti, mi cica, cica Mañana yo me voy, lloraré al partir, al año volveré Mi cica, cica, mañana yo me voy, lloraré al partir Al año volveré, mi cica, cica Recuerdos inolvidables y llevo en mi corazón Lágrimas caen de mis ojos por ti, mi cica, cica Mañana yo me voy, lloraré al partir, al año volveré Mi cica, cica, mañana yo me voy, lloraré al partir Al año volveré, mi cica, cica Hey, 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 hey Chau! Chau! Ha, 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 ha...